¿Qué es el pueblo de Nariño? 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 tenemos que separar, unos a un lado, otros a un lado. Eso es algo muy duro para uno decir, me voy, me voy dejando las casas o algo. Es casas que han costado trabajo, de ahorritos, de ansiedad, de mucho esfuerzo. Y para uno decir, me voy para un tal lado, que le digan, váyase para tal lado, es muy duro. Hay una problemática social muy dura, tanto para las personas de las casas, para los vecinos, para el pueblo. Es complicado. Imagínese, nuestros mayores, ellos construyeron su casita desde hace muchos años, y los mayores y en sí, los indígenas, son muy pegados a la tierra. Tendremos todo el pueblo para siempre y cuando ir unidos, como decimos aquí entre las islas, que son canchipuras, y tienen canchipuras a todos, porque ya no vamos a pasar a regar para allá y para acá. Vuelvo y repito, que los indígenas, como indígenas nosotros no queremos dispersarnos, no queremos, pues así como se viene en colectivo y vivir en colectivo, y lo que Dios diga. Esa viene de allá, vea, toda la pared. Esa es la que viene por ahí, pasa por aquí, también sale aquí. Ya me dañó el lavadero, vea, ya no puedo lavar. Y ya está, todo esto le tengo trapos para que no se me filtre el agua, porque todo eso sale por ahí, eso de ahí, vea. Y ya está eso. Y todo lo que hemos trabajado lo hemos invertido ahí, y pues la verdad es muy triste, es muy triste. Si a la expectativa de ver qué pasa, que una noche tiembla, que otra noche no tiembla, que supuestamente se van a caer las casas, que nos tenemos que ir para un lado, para el otro, no se sabe. Ahora, ahora en lo que estamos, no podemos estar tranquilos. No estamos tranquilos. No dormimos, no hallamos para donde irnos, porque no hay casas quien nos arrende. A veces la gente no siente, ah, siguen andando, y eso reverberea esto. Y cuando está haciendo sol es peor. De mi parte estoy arrendando, ¿no? Sí. Pero ya para irme a arrendar en otra parte, si ya no hay casas a donde, a donde se arrendar, qué pasará con uno. Más grande que ese hueco. Y a mí me da muy duro, pues que se me vaya esto ahora al suelo. Y, y somos, aquí tengo unos nietos pequeños, y como para decir que digan que salirme, pues a mí me parece muy duro. A mí me duele mucho esto, que me pase esto, porque yo no tengo más para donde irme, y yo soy una persona enferma. Inclusive ayer llegué del hospital, y aquí mi compañero también es enfermo de la columna. Yo, pues, me extrañaría todo, por ejemplo, la, la, la amistad que nos ha tenido, lo que ha vivido bien. La plaza principal. ¿Por qué? Eh, la historia nos cuenta que nuestro cacique es Carlos Tamabio, ya. Él, cada año, después de que nos dejó en ese territorio desde los años 1600, 1700, desde la Cosmovisión Inga, tenemos la creencia de que él nos viene a visitar justamente en la plaza principal. Claro. Pues hay muchas cosas que puede extrañar, por ejemplo, uno tiene la historia de los pueblos, tiene unos sitios bien, que se ha pegado, dice, yo aquí crecí, aquí jugaba, aquí estudié, y cuando no lo vea, no, este grupo. Primero, la, la tala de bosques indiscriminada. Después, se vino los grupos al margen de la, de la ley. También sobrevivimos. Se vino la situación de los cultivos ilícitos, también la batalla, también lo logramos. Pero este, si nos queda grande. Le pido a, a todo, a todas las autoridades que ponemos, colaboren, ¿no? Porque, vamos a quedar sin casa. Y nosotros somos pobres. Una sorpresa. Pues que nos tengan en cuenta y, sobre todo, pedirle al gobierno que, que le ponga un poquito de mano más breve a esto, ¿no? Porque, según dicen esto, va como, como breve, para, de pronto, pasar una tragedia grande. ¿Qué es? Que se ponga la mano en el corazón y, y nos colabore. Porque, pues yo, yo soy mamá de cuatro hijos. Y, y la verdad, todo lo que yo trabajaba lo invertí en, en una casa. Y eso es lo que quisiera que me ayuden, para tener siquiera una casa digna de tener a mis hijos. Pues que nos ayude el gobierno, de las autoridades, ¿no? A ver cómo debemos hacer, o para dónde nos van a reubicar, o alguna cosa, ¿no? A todos los, las instituciones. No solo a instituciones, sino sectores privados también. El apoyo nutro y incondicional para este pueblo. Porque nosotros lo que, lo que necesitamos pervivir en este territorio. Gracias. Pero, yo pienso que al tener que salir de mi otra parte, pues para mí es muy duro. Yo no, no sé, no sé cómo hacer. Tengo hasta 10 nietos, somos una familia grande. Y, pues a mí me parece muy duro para salirme para otro lado. Y si se mejora esto, pues todo el piso, no sé. Necesito que nos ayuden todas las entidades, ¿no? Nos tengan en cuenta el gobierno. Lo que hemos tocado, la solicito que nosotros como personas hacemos es que las entidades que estén acá, las entidades competentes, estén más pendientes de eso. Que, de igual, las casitas que a veces son nuevas. El caso mío, mi casa es nueva, ni siquiera la acabé de llenar. Y ya empezó también con la misma situación. Entonces, ojalá, pues Dios quiera, no pase a mayores. Pero la idea es que el Estado, pues, se ponga más atención y que nos colaboren en lo que más se pueda. Ya en este caso, ya sé, también no es, no somos como el pueblo que está al alcance. Ni mismo municipio, ni tampoco la gobernación. Ya tiene que llamarse a las instituciones nacionales e internacionales también, para enfrentar como equipos también, como responsables, a dar una solución a ese territorio. Entonces, mucha gente, nosotros nos hemos puesto a arrodillarnos y a decirle al Señor, Señor, perdóname todas las cosas que yo te he ofendido. Salva mi pueblo, salva mi territorio. Y mucha gente por ese sentido no se quiere salir. Dice, yo creo en Dios. Este no se me va a ir. Así sea yo en la historia voy a quedarnos. Si, yo creo en Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para mí, el pueblo inga como territorio, el indio no sirve, no vale nada sin territorio. El territorio es la base principal del pueblo, de uno, que es donde vivimos, donde nos da la vida, nos da todo. Es como uno vivir sin mujer o vivir sin mamá, vivir solitario, ese mismo sentido tiene la madre tierra.